Pusiste un post con 10 fotos o 8 fotos, ya no me acuerdo, y uno de ellos era un chat con tu madre y ella te decía que bueno, que vas a vivir mucho más tranquilo si no te expones y tú dijiste que no quieres vivir tranquilo y me llamó la atención porque creo que de todo esto que estamos hablando al final yo personalmente, por ejemplo, a mí me da exactamente igual lo que hablen de mí me la suda, pero sí que me afecta y sí que me importa lo que piensa la gente que me quiere realmente mi madre, mi padre, mi hermana, mis amigos, eso sí que lo priorizo y quiero que sea una persona que les inspire y no sea una persona que les defraude tu madre te lo dijo obviamente para protegerte, porque ve que vives bien para qué te vas a liar la cabeza y exponerte primero de todo te quería preguntar, ¿te costó? porque imagino que si te mandó ese mensaje también habéis tenido conversaciones en persona ¿te costó dar el paso por esa mentalidad que tenían tus padres, tu madre? ¿o no? para nada o sea, el paso a salir de la vía tradicional para emprender desde luego cuando estás en un entorno, yo cuando empecé estaba en casa de mis padres y mis padres son mis absolutos héroes y mis referentes en todo lo que quiero ser en la vida y en cuanto a valores, con lo cual toda su opinión y cómo se sienten para mí es tan importante como cómo me siento yo entonces sí que es cierto que yo desde que tomé la decisión de dejar la tienda de Apple donde trabajaba hasta que finalmente me fui pasó un año y medio y eso sí que tuvo un impacto porque no tienes desarrollada la madurez emocional ni la inteligencia en ciertos sentidos ni ciertas creencias limitantes que te impiden tomar acción pero luego lo tomas yo dejé la universidad dos veces y el sueño de mis padres era que yo fuera ingeniero de tal entonces aquí es súper importante justo lo que has dicho tú, la comunicación mi madre cuando me dice vivirías más tranquilo si no te expusieras tanto es que realmente quiere decir que ella viviría más tranquila si no me expusiera tanto pero yo creo que es tremendamente importante tener esas conversaciones en plan mamá, ¿qué te preocupa? no, es que te van a ver con el reloj y no sé qué yo no salgo a la calle mamá y es así también entonces entender un poco qué es lo que les preocupa y tranquilizarles y realmente no hay nada por lo que se preocupen o sea, ahora yo tengo una relación con mis padres excepcional y sin duda creo que ha sido y es una de las cosas que me permite seguir empujando cada día y del éxito razonable que hemos tenido en las empresas es por ellos y esas conversaciones de ok, mamá, sé que crees que esto es lo mejor para mí déjame que te cuente lo que sé que es mejor para mí que es trabajar todos los días sin descanso claro, porque las creencias alrededor del trabajo que el mundo tiene no solo mi madre, no son esas entonces cuando se lo explicas y dices tú me dices esto porque quieres lo mejor para mí entonces lo que sé que es mejor para mí lo que más feliz me hace es esto si te hiciera caso en esto que me estás diciendo no estaría en mi mejor versión no estaría tan feliz y tan contento entonces, bueno, con los padres, con los amigos, con la pareja yo creo que es importante cuando eres empresario tener estas conversaciones súper claras esa captura pues es una pequeña broma pero sí que refleja muchas situaciones que o yo he tenido y yo por suerte pues la comunicación con mis padres es transparente y absoluta y les pido consejo para muchísimas cosas en lo que sé que seguro me van a dirigir correctamente no les pido consejo en cómo tengo que estructurar esta comunicación de no sé qué pero sí les pido consejo en oye, cómo harías esto tú de hecho uno de mis modelos mentales para resolver ciertas cosas es pensar cómo resolvería esto mi padre cómo resolvería esto mi madre desde sus principios entonces, bueno no puedo decir que no me haya afectado hasta yo tomar la decisión pero sí que seguro que ha podido afectar o sea, segurísimo por lo menos influir sí, seguro nunca lo sabes pero siempre he sido una persona autónoma y que incluso con mis padres yo dejé la universidad unilateralmente es decir, que no les pregunté les dije, lo he dejado les informaste o sea, esto es una comunicación no una negociación ni una pregunta y hasta entonces pues casi todas las decisiones que yo he tomado mis padres las han respetado en plan, ok, quiero ir a al principio yo quería ser ingeniero y quiero ir a esta uni y quiero que me paguéis un colegio mayor que para ellos era una inversión importante y lo respetaron y cuando dejé esa primera uni y me cambié a finanzas lo mismo y cuando dejé finanzas y me fui a trabajar a Apple lo mismo y cuando dejé Apple y me fui solo con 2.000 euros en la cuenta del banco a emprender fuera de casa lo respetaron y evidentemente pues bueno yo no soy padre y no puedo saber exactamente cómo se sienten pero sí que cuando estoy con ellos siento que se sienten orgullosos de lo que estamos construyendo de lo que ellos han impactado y bueno para mí al final eso es lo más importante para mí mi familia diría que es mi prioridad número uno pero mi prioridad número uno realmente es mi salud y mi propósito para que luego pueda servir a mi familia y poder cuidar de ellos desde mi punto de vista de hijo por ahora yo te lo preguntaba Jesús porque cuando lo vi me sentí muy representado con eso pero no solo yo sino la sociedad en sí creo que es increíble cómo nos programan como seres humanos y tu madre por defecto está programada de esa forma mi madre también y todo el mundo porque el hecho de que cuando éramos pequeños en el colegio lo típico de no te hagas denotar no destaques no la líes siéntate no levantes la mano nos educan de esa forma nos educan los profesores nuestros padres nuestros amigos el hecho de que si estás siempre destacando si eres un poco el especial el diferente te van a ver un poco te tiran para abajo no les gusta te ven un poco con peligro a sobreexponerte y que te critiquen y precisamente cuando escuchas a gente a la que deberías escuchar como Gran Cardón o Andy Elliot te dicen que le den a todo eso precisamente tú tienes que destacar precisamente tú tienes que ser el diferente precisamente tienes que levantar la mano precisamente tienes que tener esos tight pants que lleva él y la camiseta petada el Andy Elliot porque eso es lo que te va a hacer diferente al resto eso es lo que te va a hacer básicamente aportar ese valor que ningún otro está aportando pero la gente no lo ve eso y te educan de esa manera entonces te programan la mente y en cierta manera creo que un emprendedor si no es el caso de que naces una familia super emprendedora con unos padres super emprendedores que ya rompieron esa barrera creo que el primer paso a ser emprendedor es romper con eso y desprogramarte para volverte a programar de la forma correcta a llegar a ser emprendedor porque si no es imposible que jamás des ese primer paso por cien y al final ellos solo te quieren proteger ¿sabes? lo que sí que es importante es yo hay un hack que utilizo y que muchas veces comento con mis clientes para sus parejas para todo esto que es traducir que todo lo que te dicen ellos lo hacen desde una intención para protegerte porque quieren lo mejor para ti y hay muchas veces que incluso a día de hoy mis padres me pueden dar un consejo que si no tuviera este hack no sería capaz de entenderlo o incluso me enfadaría como ha pasado en otras veces y es que cuando siento que algo que me están diciendo no me cuadra con lo que sé que es para mí siempre lo traduzco en te digo esto porque te quiero porque quiero lo mejor para ti entonces cuando lo traduces de esa forma y lo ves de esa forma yo lo que he ganado también es una mucha mejor relación con mis padres yo cuando estaba en casa de mis padres no tenía tan buena relación como la que tengo ahora que los veo una vez al mes a mi madre le gustaría que nos veamos todos los días pero es importante el propósito ¿qué pasa Trippes? ¿cómo estamos? bueno si te ha gustado este clip ya sabes suscríbete al canal tienes ahí un montón de clips más para expandir tu conciencia de tripear de lo lindo exacto y nada suscríbete al canal nos vemos en los siguientes y os mandamos un fuerte abrazo es gratis es gratis